Hola, hola, hola. Aquí están con ustedes el señor en Madrid León. También tenemos aquí al señor Jason Sarzuela. Y yo ahora me voy a presentar. Presénteme a ustedes. Hola, 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 hola. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que cuando aquí llueve, la gente se pone como que más bruta de la cuenta y no sé, como que no sabe conducir. Sí, eso también. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Y será verdad que el 4K lo maneja igual que lo vamos a jugar? Ay, mira, yo vine manejando y la verdad, yo diría que cada 200 metros me decían, mami, vas el vehículo, ven que tú te vas a dejar chocar, deja que yo maneje. Pero nada, llegamos, duramos dos horas para llegar, pero llegamos. Pero entonces, tú me decías que hay un sinuí entre el avión y el guaguaguá y el guaguaguá y el guaguaguá y el guaguaguá. Ay, no hay una diferencia. ¿Sí, no hay una diferencia? Claro. Lo hay. Porque mira, yo no lo he notado. Desde tu punto de vista, ¿qué? El guaguaguá. Yo te voy a decir una cosa, yo no pongo el primer popi, el primer popi que diga, coño, más alta de ser popi, déjame ver si me puedo volver guaguaguá. Sin embargo, bebían guaguaguá, quizás, 3, 4 quieran ser popi, lo intenten. Es que es más fácil. Es más fácil. Claro. ¿Qué tú vas a hacer con la parte cual está siendo guaguaguá? Es más fácil. Porque, por ejemplo, yo pongo un guaguaguá, porque ellos me hacen tigueras de popi. Ok. ¿Y cómo tú te pasas de guaguaguá, popi? Normal. Sí, con el tigueras de popi me convierto en guaguaguá. Yo lo vería bien en la parte de la ropa. ¿La ropa? Claro, en vez de estar dando 5.000 y 4.000 por uno, yo dan como una chacretica de esas de 500. Un pantalón 5.000. O uno con ver de esos sucios. Exacto. Tú vas a ir a la pulga, compras unos copi, te salen en dos y medio, un pantalón y los rompes con un giu y tú vas a popi y cualquier lado. No lo puedes lavar. No, ¿tú sabes qué no? Es el de la suelda, el sucio de la suelda. El sucio de la suelda. Lo 21ico. Tú agarras, te lo pones con toda la ropa y con toda la te lo uses. Y tú cambias par de palabras, tú dejas de decir, mi loco, y empiezas a decir, viejo. ¿Viejo? Literal. Literal, viejo. Hay que poner literal, que yo sé que lo que era literal, lo que todo dice. Los políticos que buscan en el diccionario. No, ni eso, es falso, que me lo pico en la literal y te hace mismo. ¿De qué? ¿Y cuál es el contrario? Es que es lo contrario, me estás por acá, ¿no? Ahí tuve... No, ahí tuve que recorrer, me dio un chocetínico. Un poco de alcohol que te lo pico. Sí, con el alcohol. Sí, porque por ejemplo, diferencia entre un pop y un water, la comida se ve. Comida del pop. Comida del pop que comida del pop. ¿Cuál es la comida del pop? Yo digo que es la comida del pop, para serte sincera. ¿Qué comida tú comes? No, no, yo como... Mi familia, ¿cómo te digo? Está muy influida por la costumbre cibajeña, no me gusta. O sea, eso de comer pan en mi casa no se duda, me gusta mucho eso de los beber y vainas. Pero si uno puede influenciarse por comida del extranjero, dígase, qué sé yo, unos parquecitos, complecitos en la mañana. ¿Uno lo hace? Oh, wow. Comple. Entonces, la rutina, la adrenalina. La rutina de una Yannick que queda, con una fila de gente. Ahora con la pandemia, y decir, dame dos de huevo. No, no, no. Y una completa. Uno lo hace, pero en vez de decir Yannick que dice empanada. Ay, es que sí. ¿Te vas a cobrar el doble? Sí, es cierto. Te cobran el doble, que hay una empanada. Te cobran el doble y tiene más relleno. No, la diferencia es que tú le cambias el nombre. ¿Ah, sí? Bueno, es lo mismo. Y la ameba que trae, el Yannick que trae ameba. O sea, ¿cómo que se llama allí en Villaconsuelo? Es el burri, ¿verdad? Es el Yannick que es el burri ahí. ¿Eso no está en Villaconsuelo? Eso está, una pa' allá, pa' acá. Por la Leopoldo Navarro. Por la Leopoldo Navarro. Sí. Eso es, eso, eso. Eso es lo que hagan. Entonces, eso es... Empanada. Empanada. Sí. Y lo que venden en el cocotillo, Yannick que es que. Por ejemplo. Sí. No, sí. Por mi casa hay uno que le dicen el Baro Medi que él te hace un completo por 50 pesos y le echan a pedazos de gente. A pedazos de gente. Sí, él lo tiene que ver. Él le echa de todo. Es para que buscan los recomiendas en el supermercado. Que te lo venden más barato. Y él lo compra. Y tú a ti le damos a 50. Aplicación. Prepárate. Están bien, es rico. Hace una cosa, ¿ah? Perdón, había uno también que se llamaba... No, no voy a decir el nombre, porque no me meto el día. ¿Qué le hacías? No digas el nombre. No, que él le echaba tanta, tanta, tanta ingredientes que ni qué. Que decían que lo que vendía era otra vaina. Que era un punto. ¿Tú sabes qué yo pensé? Sí, yo dije. No, Caterin, ya, por favor, no hable. Se le decía que era una vaina porque, en verdad, es como un tipo por mi casa que vende, se llama Pirú. Exacto. Eso, Yarique, que se llama 500 pesos. Ay, Pirú no es como... No, no, no. No, 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 El perfecto, el verde, es Pirú. Yo nunca vi en una empresa que el señor Pirú no me se lo sabe, jefe del consomso administrativo, no. Se llama James Assassinacción, pero ese Pirú no. El Pirú no nunca se ha ido de una. El Pirú no. Tú le dices, dame 50 pesos de paguetis, con fritos, y queso. Ajá. Tú tiras los números y es un joven Por allá había uno Por ahí mismo El público sabe Que él se llamaba Marino Quitapena Entonces sí, él te quitaba la pena Tú ibas una empanada de 10 pesos Y él le echaba queso Que a los primos yo creía que era el pobre Porque él cogía con las dos manos Y hacía así Marino Quitapena Que estaba después de la Tunti Una pregunta No, pero para mí Era que él se estaba robando los quesos Oye, tú le echaste un doble queso Marino, yo la cogía a las manos Y que hacía así, te echaba dos puños Pero él tenía su vaina y uno lo probó en otra cara Ah, ¿te va a ir mal? Un muchacho sacumpitolo, un gratis Yo me acuerdo Marino se roba a mucha gente Ahí le van a hacer una etapa Van a quitar la caja para Olivar En el parque de Olivar La de ahí en la Tunti No, pero yo estoy No, no, no Porque yo te voy a decir una cosa El papi, ¿qué es lo que hace? Aparte de, por ejemplo Si ustedes comen ya ni que Que nosotros le cambiamos el nombre Le ponemos empanada Y tiene un chismón de relleno Nosotros también hacemos una cosa Que se llama brunch ¿Qué? Es la mezcla Sí, es la mezcla del breakfast con el lunch Y lo dan como a las 10 de la mañana Es que yo no entiendo nada de eso Que se ha cumplido A mí le ven el mabí Empanada Por eso no te van a hablar En un lugar de rico que yo trabajé Ellos me están pagando No va a decir el lugar Ellos hacían un campamento Me tocó trabajar en un campamento Hice un brunch Y yo, mire, dije Esto es un tigreaje de los ricos Como ellos no quieren cocinar a las 12 Ni se quieren poner a preparar desayuno Hacen un desayuno pesado Para salir de los tigueritos Ellos les compran hamburgues y pizza Y se los ponen ahí Con refresco Es el brunch Pero tú sabes Tú te vas a dos hamburgues Y tres pedazos de pizza Y tú no eres gente Hasta la noche ¿Tú me entiendes? Entonces ellos lo hacen así Le dan eso a los tigueritos Y salen de ellos Mientras que nosotros Porque también hay Madre Pop y Madre Muevo La diferencia de mi mamá Que yo me acuerdo Que me bajaba uno para la casa Ven Y el tercio es eso Y a ver que tú besó la mamá Y yo decía Ese mismo se reúne Había que terciarse Mi mamá agarraba Ponía el viago Y decía Tenga, a veces hago a ti Y vayas a trabajar Porque eso es su desayuno El hombre Hasta que no se gane el desayuno No puede desayunar Escovia Qué diferencia Qué lema, eh Mientras que ella No, la señora de servicio No la sirvinta La señora de servicio No, pero no No se puede equivocar En este país El país de los indignados Tú no le puedes decir Para un grupo No le puedes decir Sirvienta a otro grupo Está bien, está bien Sirvienta por qué A mí me dicen nero Y tú me cogerlo suave Porque sirve Sí Presta un servicio Es uno sirviente Como el balbero Es el que brega con la barba Eso es muy ofensivo Eso es muy ofensivo Para el que es viento Para el poppy Porque el poppy Un poppy indignado Ajá Ustedes vieron la plaza La bandera Sí Ahí estaban los poppy Yo aquí pasé Por allá a buscar Pero no estaba Full de poppy Tú que tienes problema Buscarnos Había mucho bobo Sí Había mucho bobo Inspirados por quiénes Por los poppy Son influyentes Por los poppy No hablamos de eso De influyentes aquí Que eso está caliente A mí Ups Por Dios A los fuck Esa gente Mami Jorda Yo no quiero emocionar Esa gente Está como caliente Ese blog No, no, que va Pero mira Yo si te digo algo Del poppy Yo viendo a los poppy Son una manera de vivir Que te dicen Llama al pedido Ya O llama al globo Yo quiero comer Un Kentucky Un Kentucky Y con jugo Y yo digo Mira, pero tan bueno Que soy de un pica pollo Y nadie se lo come Que nadie se lo come ¿Por qué no se lo come? Que nadie Porque no come pica pollo Lo que pasa es que Si tú pidas un pica pollo Tú le dices a la china Dame un pica pollo Te echa lo peor del pica pollo En serio Claro Tú tienes que decirle China, dame un pica pollo Pero dame Mulo Ala y pechuga Tú tienes que ser específico Mira, tú puedes decir Puedes hablar de la diferencia El que estás acostumbrado Como un pica pollo Y al otro día Tienes que inventarse una cosa Me llegó la menstruación Mi mamá le pasó algo Porque es que tu estómago Está acostumbrado a una cosa Desde que tú le notas Esa grasa rancia De colita de ratón De pica pollo chino Te va a dar una vaina No es que usted de ratón Es rehusado Rehusado Los ratones no pasan por ahí No, no es ratón Es que me sucede Es veneno Es hasta que esté negro Cuando la gente está negro Lo siguen fluyendo Después lo cambian Cuando se le cae al haitiano Sin querer Porque los chinos Se nos tire Y cuando están a un haitiano Se nos lo crean con eso Cuando sin querer se le cae Le cuentan el día O ese día Que son 500 pesos Y van a comprar más aceite Los otros días Se los ponen en la orilla De maldad Para que se le caiga Coño No quiero pagar estos cuantos Déjame ponérselo en la orilla Había un video Por ahí De un haitiano ordinando Y cuando yo chequeo bien el video Digo Pero yo lo conozco Sí, tía ¿En serio tú lo conocías? Sí Ahora va Porque abajo de mi negocio Hay una matita Que se paga a él Que es el único haitiano cañero Y ahí O sea, otro cañero Procamente ¿Verdad lo que lo hace? Esa es el haitiano Que está ordinando Sí Está ordinando Ajá Y después Y él No fue a mi negocio Y me estaba diciendo Que yo quería caña Digo No, yo no quiero caña ¿Cómo hace su caña? Bueno, usted quería la caña Literal Aprendiste bien Uso la palabra Literal Oye, mi hermano Hay que tener cuidado Con esa vaina Es que mira Si tú usas la lógica Esa gente se pasan el día entero En la calle ¿Tú crees que esa gente Andan con su hand sanitizer Su White ¿Con qué es eso? No, no, no Pero ahorita limpio No, no, no No, no, no No, no, no Tú ves porque Que yo y el consul No le queremos Es que no se la quieren Olar Entonces ¿Cómo te la avisa? Jason Jason quiso ir a Bucabisa Y le dijeron que no Mierda ¿Cómo te le haces esto? Entonces Yo no he ido Tú sabes la depresión Que es lo que sea Muchacho que pasa Él estaba fuerte Él se secó Por eso ¿Cómo tú dices eso? Ah, los papis Lo desentendan en el consulado En verdad ¿Tú crees que está una cosa? Cuando yo fui a Bucabisa Yo me recuerdo Que yo salía afuera Estaba hablando con mi mamá Vi que mi mamá Estaba hablando con una gente Sí, porque salía adentro Como detrás de la gente ¿Verdad? ¡Pleonazo! ¡Es Miley! Está fuerte Subir para arriba Bajar para abajo Así Cuando salí Mi mamá estaba hablando Con una gente Y Durango Se me habla esta mentira Como un mediador hablando Y en una me dicen ¿Y te dieron la bucayana? Ah, sí Ellos nos cogieron ¿Qué es lo que está pasando? Oye, oye ¿Qué es lo que está pasando? Yo me acuerdo Hasta del Guachimán Que me dijo Mire, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando yo iba a decir Y yo me decía Que va a haber una fila Me la va a dar El Guachimán Viste de Río Orienta Porque cuando dicen que no El Guachimán Ya tiene un estudio psicológico Pero como hay Y cuando te ve la cara Dice Bueno, por aquí mismo Pero se termina Cuando dicen que no ¿Y tú sabes cómo? Como desubicado No, porque yo también Ellos se dan cuenta Del consulado Porque tú vienes con el sol O sea, cuando ellos No, es muy inteligente Tú llevas un pantalón ancho Siendo hombre, claro Para tomar el pasaporte Y te lo aceptaron Y tú pones el papel Y esos son guaguajos Y esos son guaguajos Y esa es la de Manita, ¿cómo sale? Esa es la de Manita ¿Qué es la de Manita, bebé? ¿Vamos a Nueva York Que yo voy a morir ciegas? Concha de Dios mío No, pero en Nueva York Yo tengo que irme A empezar a dar Lo que me da mucho brazo Bueno, bueno Yo voy a hacer los tigres Por allá Que se van de polizones Los de Muelle En serio Ellos se meten En una caja de soportes En los bolsillos Dicen La sopita Cuando te da Ambre Usted come una sopita Pero la sopita Tiene un efecto Que no te permite Defectar Entonces tú puedes Aguantar Hasta una semana Sin hacer nada Comiendo sopita Como si fueran caramelitos Luego, pero son Como y casa Subida A tu lugar Para los amigos oyentes Quiero que sepan Que este programa No hay nada más de humor Oigan los datos Que ese caballero Acabas No hay nada 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 Oigan los datos Tú no juzgaste Google ¿Cuántas veces No hay nada No, yo tengo amigos Del liceo Ajá Yo también tengo muchos Sí, nosotros Llegaron las vacaciones De diciembre Espérate, paréntesis Que tú tienes muchos ¿Cuándo qué? Cuando voy a hablar De caballero Yo tengo amigos A la esposa de Jason Le gusta mucho También este podcast Sí, ojalá que lo oiga Y nos íbamos de la escuela Vacaciones de diciembre Nos vemos, nos vemos Nos juntamos Ahí es una chicha Nos vamos Cuando yo vuelvo en enero Digo yo ¿Y Ariel? Pasa una semana ¿Y Ariel? Al mes pico Llegó Ariel Digo Papá, ¿y dónde tú estabas? Preso ¿Cómo preso? ¿Y eso fue en el colegio? ¿Tú te unigabas de noche Con la gente de 40 años? En el liceo Estaba de tarde La mata de la delincuencia No lo voy a mencionar Ahora por cuestiones de promoción Y él me dice No, loco Yo me fui en Yola Para Puerto Rico Y yo, ¿qué? Sí Pero espérate Cuando yo estaba en el liceo Acúzame Que yo no estaba en un liceo Yo estaba en un colegio Yo me gradué a los 17 ¿Cómo? Mis compañeras Ninguna, ninguna, ninguna La dejaban ni siquiera Ahí para una casa En una playa conmigo Y tú tenías amigos Que se iban de viaje Que se iban en Yola No, no se iban de viaje Se iban en Yola En Yola En Yola No se iban de viaje No lo pime Entonces él me dijo a mí Que él se fue en Yola Y cuando llegaron allá En Puerto Rico Estaba muy lejos Y él no sabía nada Y se quedó en La Yola Y se tiró la guía Y él no sabía nada Y él no pudo agarrar No pudo hacer mucho tiempo Está bien, está bien No hay problema Pero él no pudo agarrar Un mes antes Y decir Contrale Me voy para Puerto Rico En, qué sé yo En una nevera Él no pudo agarrar Y dice Para un río Nada Él no pudo agarrar Eso 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 no pudo agarrar De paso él miró la distancia Él dijo Estoy como a tres esquinas A tres esquinas de la orilla No me voy a mirar Y de noche tú sabes Que la marea sube Y ese amigo mío Ayer era muy bacano Porque él tenía otro hobby Él iba para el Palacio de la Justicia De Justicia De Justicia Se sentaba Y a ver los tigres Cuando le cantaban 30 Sí, él se sentaba a ver Eso era el hobby Él llegaba tarde Pero nosotros estudiábamos A un liceo Cerca del Palacio de la Justicia Ajá Y cuando él agarraba Bajaba Se sentaba Y a ver los tigres Y cuando le cantaban Tendros Dice A mí ¿Quién es madre? Esto tiene que ver esos tigres Están sobritos 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 Están guapos Están sobritos Están 30 Que le dan ese martillazo Muchachos Los tigres se desmayan Así Ese es mi amigo Ariel No sé dónde está Hoy en día Mándanos saludos Saludos Ariel Sáquenme usted Ojalá que no sea muerto Bueno señor Vamos a hacer una pausa Y regresamos un momento Esto es Dando Los Cudis Tendros Podicoloc 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 Señores No nos vemos mal Podicoloc Podicoloc Nos reímos un modo de los chistes de loco, no debí que hacerle eso, pero sí. Señores, saludo a la gente de Instagram. Saludo a la gente de Instagram, que estamos activos. Ah, tú estás haciendo un layo. Qué bonita, señores. La música, la música, la música. Y después de la botella. ¿Cuál es la botella? Sí, sí, sí. No se puede dar a ti, señor. No se puede dar a ti, señor. No se puede dar a ti. Yo no quiero dar a esa gente. Y eso es lo de los chistes. Es verdad, todas las veces. Yo no me había visto a esa gente. ¿Eso no va a jugar? En verdad, vamos a hablar de otra gente. Mira, nosotros no tenemos cuentos suficientes inventados de otros. Vamos, veamos. ¿En serio? ¿Tú tienes que ver? No, claro. De todo lo que llamo yo, hermano. Esa es la que hace el peligro de... Son los dos cosas que tú dices, diario, que salaba, odiado. Ya vi a los políticos que hablaba de la actividad. Sí. ¿El desportado? Vamos a hablar de eso. Sí. ¿Para conectar? ¿No tenemos? ¿Lo desportado por otro o lo desportado por otro? Ya no. ¿Qué? Madre, ¿qué tema? Yo solo me siento que yo estaba aquí. ¿Y qué es lo que me está aquí? ¿Qué es lo que me está aquí? ¿Por el volante no sale de la sopita? No. No, caray, ¿verdad? Con un sopita. No se ve muy bien. No se ve muy bien. No, no. No, no. A mí que está como que te tienes el amor de tu carro. Estoy volviendo loca. No. Sí, sí, sí. Ya, hombre. ¡En el distro amarillo! Ya. Vamos a hablar. Bien, amor. ¿Cómo queremos ser tu empresa? 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 Buena. ¿Cómo queremos ser tu empresa? ¿Por qué? Yo vivo de mi empresa. Yo vivo de mi empresa. la empresa me pagó mi educación la cual no se pide nada hey, volvemos aquí a nuestro programa Dándole los códigos ¿dónde? Dándole los códigos ¿qué fue esto? ¿qué fue esto? mi te da a su mujer de problemas vive en mi infierno en la mata de mis manos y eso fue más raro todavía no, no, no lo que pasa es que la dueña de este emisor yo he pasado mucho tiempo hablando con ella una rama una rama dije ariela esa voz que tú tienes que tú tienes que hacer como esa voz porque uno no va a estar todo lo mal estoy oyendo esa voz así y ese es para su casa con esa voz tan bonita gracias yo no puedo hacer nada así que mira no suena igual no no, y cuando yo a mí me han dicho que wow que voz más linda para pregonar plátano, yuca, batata mejor locución ¿verdad? yo creo que sí no, pero entonces porque a mí me pasó una vez así yo me enamoré por teléfono una tipa wow sí, porque el que carece de lindura tiene que meterse en todo entonces yo me enamoré de ella por teléfono y tenía una cita en el corre y cuando yo la vi porque ella me dijo yo si oí así y te pregunto ok, las características que te dijo era de una mujer bonita yo no estaba oyendo características yo lo que dije es que esa voz ya tiene que ser linda esa misma voz ponen a la doña entonces si tú llegaste un santo de amistad tú llamabas pagabas tu cuarto y te ponían una voz sensual y eran una doña pero para mí que eso me suena al que él estaba un poquito desesperado lo que quería era 13 años uno estaba desesperado ahí se daban los homensinos pero bueno entonces nada llegamos al conde y cuando yo hice así yo digo tú no eres la de la boba habla de verdad habla de nuevo cántame algo a veces si es ella pero yo imagínate hablaba más bonito de lo que se veía imagínate yo así al fin digo no como que esté malo y ya estamos aquí mira yo te voy a hacer un coro pero no tengo tu hombre no me engañas ya ya la verdad de todo yo no hablo mentira digo no 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 tú me querías sacar los piernos pero no me hablas mentira no me gusta Emaili ¿qué tenemos? no tenemos ahora una experiencia una experiencia de vida dado el primer tema de los popis sobre los guaguaguas hay otro tema que es el deportado popi y el deportado guaguaguá oye el deportado popi y el deportado guaguaguá porque es el mismo deportado que el deportado explícame la diferencia el deportado popi y el guaguaguá porque el popi que es deportado tiene dinero ok cometió una inflación de tránsito y no le dieron perdón a los Estados Unidos se equivocó quizás tomó un poco más de alcohol de los requeridos y lo deportado está tratando un perdón gastando 5 mil dólares gestionando ese perdón el deportado no vuelve el deportado no vuelve el deportado está aquí en lo que se resuelve la cosa siempre un presumible y llega a los lados no llega a los lados no llega a los desplazas a él no deportan por presumible la sustancia presumible no va a lo que es entonces cuando él le agarran que no deportan él viene loco porque él no disfrutó Estados Unidos no es verdad él fue a trabajar él fue a trabajar él fue a trabajar cuando yo estaba juntando la moña para ver qué a gozar no no y que se ponen brutos es que tampoco lo mandan y es que no tienen a qué mandárselo se lo mandan a la hermana a la hermana un grillero a la hermana a la hermana una loca para papá no va a jugar de lotería ellos mandan dos millones de dólares y cuando llegan es una casa en Villamella al lado del río al lado de una caña al lado de una caña y él dice mi espina mi cuarto y para eso era que yo duraba el invierno entero para borlequina no me hablas de eso entonces viene hablando muchísimo inglés ay no no y se mete a un inglés malo inglés malo no 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 y que te voy a decir una cosa real de los únicos que hablan es de Nueva York ellos podían estar qué sé yo en un campo de Georgia pero hablan de Nueva York se explotan en Estados Unidos eso no pasaba ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? repíteme ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? no no ahora mismo ahora mismo ¿dónde tú estás? en la radio en República Dominicana pues cállese ellos no hablan de Estados Unidos tú no le puedes decir así porque le dices su sentimiento tú no le puedes porque mira yo conozco a alguien que cada vez que hay un tema de algo es decir porque vuelve en la 125 brother porque en la San Nicola y siempre en San Nicola hay 125 brother ¿cómo que no hay más calles? es la calle de Nueva York no sé que se han vendido esas calles que han vendido no sé que se han vendido esas calles que han vendido entonces mira ahora los letreros es San Nicola por 125 brother yo espero que esa calle choquen yo también cuando ustedes están hablando de Nueva York de los deportados de Nueva York de Estados Unidos ahora el que viene por ejemplo de retirada que viajó curazado tú sabes que yo no creo Dios me perdone ¿cómo yo vengo en Nueva York que tú me vas a hablar de curazado? yo no creo en los deportados de la Santilla Menor no conozco el primer deportado de la Santilla Menor pero esto es un país por ejemplo te voy a explicar mi punto que mira yo no lo entiendo esto es un país turístico ¿verdad? ¿para qué tú te vas a decir que ha curazado? es que no que ha curazado también es el corazón de un gustito yo conozco una amiga de esa forma a curazado entonces yo conozco varias tuvo que venir huyendo así que realmente están los curazajeños dicen por ahí marchen ella dijo porque están algo sudados sudados es que estos cuartos son fácil por ahí vienen como locas yo no creo en la gente que van para allá porque contraria es un país turístico el que va para allá para mí para mí para mí no siempre esa cosa buena a ejercer el derecho el antiguo alto la antigua profesión si vienen vienen como locas siempre están preparando unos papeles tengo una amiga que espero que sí está viendo el programa por favor escuchándolo y viendo estamos por Facebook que no que no se sienta mal pero me inspiré en ti yo me voy yo me voy y abren el aeropuerto y está aquí todavía y ahí eso no se demuestra que lo que se habla se baraja hermana sorprenda y fulana ella está tranquila en su casa de buena primera pero fulana se fue fulana se casó con un viejo exactamente yo creo así mismo par de gente y fulana pero se murió ¿qué? ahí la historia cambia yo me doy esa sorpresa tú eres como cruel coño que negro el humor es que me brota de la piel pero mira la diferencia en definitiva del deportado y el deportado es que el deportado siempre lo deportan por una misma cosa vendió vendió un poquito de sustancias ilícitas que no era de él que no era de él eso no es mío nunca de él eso no es mío no lo puedes ver con un un kilo nosotros los dominicanos somos expertos en hablar mentira pero la mentira es el dominicano pregúntame si es el anillo de oro es el anillo de oro yo sé que no pero tú solo tienes que creer pero tú solo tienes que creer nosotros somos expertos en hablar mentira tú sabes que hay un código de los tigres dado eso que ellos saben más las prendas son originales ni alquina no me haga eso ¿cuál es? si a mi mamá estaba en una discoteca y la estaban mirando la estaban mirando y dijeron suelten eso que cabú suelten eso que cabú que es una mujer de barata que en oro total y es de la ventaja que el que vende oro lo prueba arriba de una piedra no rayando y ellos lo ven y saben si es oro ellos por la vista saben si es oro ¿qué hacen robando? váyanse para ver el vino y trabajen ¿tantas mierdas que hay? ellos lo miran pero hace 18 pues le ganan no trabajan porque saben que no hay 14 ellos tienen ojos hay ganas de no trabajar porque en Melvin ellos pueden hacer un trabajo excepcional es el que muchacho visualmente no tienen ni que pesarlo eso trae tanto gramos y el 18 dale tanto el gramo está tanto y lo calculan así dale tanto no y ellos estarían bien porque yo acompañaría a un personaje que está fuera de la joyería que es un tigre que él buscó que te hace siempre seña tú pasas por una de esas joyerías y tú vas a un tigre igual que cuando tú pasas por la San Martín por afuera del banco ah lo tienes que pagar ahí me la ganaré sacaron la victoria de los dólares ¿y qué tú dejas con la gente de los repuertos de la venta? ella sí nota rubia tú me caes bien ¿por qué tú me haces eso? no porque hay gente que está en su repuerto ellos sentan tranquilos pero no lo suplentes esa gente son bien oíste toma dale ahí el parillo de obra déjame invitar a los amigos a pasar por mi negocio repuerto el pelotero estamos ubicados ahí en la calle Juan Heraso esquina 26 si usted tiene un camión si usted tiene una camioneta si usted tiene un carro diésel pase por repuerto el pelotero que estamos ahí a sus órdenes ¿quién lo va a atender? yo mismo con servidor así que ya ustedes saben con el teléfono 829 994 57 para el 16 todo lo que sea diésel por favor pase por repuerto el pelotero y si dice que lo escuchó por aquí y le vamos a hacer un 90% lo hace Miley porque yo soy el dueño cachín cachín ese es el símbolo del peso ok y también le queremos agradecer a las personas de la marca Ruger la mejor marca claro en cuanto a escolares de República Dominicana bueno esa marca ahí es que yo compro mi macota y tú me van que linda Ruger mira ay escriben escriben y no hay que sacar tus ideas escriben vienen con ella hey mano pero tú me sigues mano también tenemos la gente de CISO de RD CISO de RD está ubicado en la plaza universitaria ahí hay todo tipo de cortes cortes de pelo cortes de barba cortes de todos los cortes así que usted pase por ahí que lo van a dejar bonito corte público ojalá y si yo voy me corta a ti yo creo que va a haber que poner ellos hacen ese trabajo ellos yo creo que ellos hacen hola señores ya que ya que Katy puso el tema de la venta ustedes no saben que una vez yo compré un carrito un carrito viejo ay Dios mío un carrito viejo y me puse el más viejo esa es la maldición china dice Dios mío y que ojalá que te compre un carlo viejo estoy como el tipo de los lavacucos Dios mío arrese ahí arrese ahí mira yo compro un carro y Dios me duele decirlo lo primero es que yo salía de una vuelta en mi carrito cuando dando vuelta en la yupeta dije déjame salir de una vuelta para echar vaina porque la mujer echar vaina cuando voy corriendo que voy corriendo voy por la duarte y me dice el tipo wey malo tres ojos tú tenías tu capita arriba y va tu cosita del sombrerito no nada yo no tenía pintada capón nada él sintió que mi carro no era de manera de coche tú tenías una manga puesta nada yo salía a lucir mi carro en plena cuarentena la calle estaba media vacía y salía de mi huelga me dirá wey duarte y yo no espérate así no así no yo te voy a decir algo yo compré un garrito y yo salía ponchado primero oh de verdad de verdad pero mi carro era de gas de gasolina y yo me acuerdo que compro un equipo de gas ahí en la jose fabrea óyeme y se me calentaba el carro y yo crucé me acuerdo que cogí el quinto a conchado y cuando venía ella para acá tuve que al pie a los pasajeros te quedaste tuviste que devolverle los cuartos si porque el carro se calentaba hay carro que se calienta tú andas a normal tú solo uy y de que tú le montas cinco porque tú tienes que acelerar más se calienta el carro dice mira a ver lo que tú vas a hacer y luego te metas ahora ustedes que compraron un carro viejo ustedes le miraban el millaje antes de comprar por favor el millaje escúchame cuando yo compre el mío te voy a decir el mío yo lo compre en el dealer en el dealer el normal mi papá y mi mamá me dieron la oportunidad mi hija yo no yo voy a hacer lo mío yo porque yo quiero darme el gusto de decir yo me compre mi primer carro empecemos y yo estaba feliz porque yo había comprado un carro de que de que de 20 mil no sé si era kilómetro milla yo sé que es un Honda y yo feliz y después me dijeron como a los tres meses tú sabes que eso se lo van con una maquinita te dice con un taladrito con un taladrito tu mamá te dijo que te quería ayudar y tú dijiste que no ellos me dijeron que podían ayudarme que podían y yo dije que no que yo iba a ser mi hijo y yo tuve que agarrar a tu misma mamá a mi mamá al banco y yo para poder montarme primera vez tenía que esperar que mi papá llegara borracho que dejara la llave arriba de la mesa que no se acuerda de él y llevámelo pero ya tú sabes ya tú sabes que él no se diera cuenta mi papá siempre me decía a mí todos los míos tuyos el borracho borracho todos los míos tuyos y yo decía de verdad estamos hablando del mismo papá con el que tú no hablas con el mismo papá que yo no estaba hablando en estos días no estoy y me dice todo lo mío es tuyo y tú eres mi hijo porque borracho tu papá puso piles romo porque para hablar sí sí y yo le digo estaba bien apretarme la llave tú sabes que en la vida no todos es así y le pone ese de mal y le pone ese de mal dice hey tú sabes que tú eres mi hijo digo sí pero la llave tú sabes que todavía tenía que agarrar y robarme el carro cada vez o sea ustedes saben la misma tera lo traje con una pared porque yo no sabía era estándar y hay que enclochar y yo debí darle encloche freno le di encloche acelerado y el carro ah boom y me comí la pared a mí me pasó algo parecido yo estaba en un vehículo del trabajo era mecánico y yo decía contrario si Toretto maneja mecánico si Michelle Rodríguez maneja mecánico yo también puedo yo puedo aprender maneja mecánico y yo agarré una guaguita que había ahí y la devarate a través wow que marca era la jipeta un Mercedes no era un Mercedes era un vehículo caro y los Mercedes son baratos no son baratos pero es que yo tengo es más caro era una Lexus disculpa no 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 yo me traje contra una jipeta Lexus y gracias a Dios la jipeta tenía un jalón oye y ese tipo salió si yo me devarate y la pena yo tengo rodilla porque el señor dijo tú tienes que seguir siendo alta mi hija si te cortamos esa rodilla va a quedar de un metro y medio yo agarré y nada le dije a mi amigo pero la que me devarate fui yo yo rompí vidrio el timón me dio aquí en el pecho devarata yo casi el vehículo del gracias a Dios que tenéis ese jalón normal y la devarata fui yo arreglar una guaguita que quedó hecha arreglarla como como de de cero eso me pasó mira con mi primer carro a él no está muy mal mi hermano me dijo compro el carro y le dije ah pues está todo fuego vamos a romper el carro que tiene el carro malo pues que un vehículo viejo el carro me dicen no solamente hay que ponerle unos soportes y el aire acondicionado yo le he arreglado el alternador el radiador la bujía el hidrami como y 40 mil pesos gastado no le he podido arreglar el aire anda con tu droga no es mal porque los carros viejos son así dígame a mi que yo allá mi negocio va en persona no me llamen que estoy en el aire estoy trabajando allá al negocio mi va en persona cambiándome el romo por pieza ah por eso también te dan el romo y quieren la pieza si pero el problema es que yo no bebo voy a tener que llevar maíz yo me sacrifico porque hay causas que uno debe tomar si valen la pena los niños de áfrica romo gratis son causas parecidas son causas que yo sé que hay amigos que entienden esa causa hay un amigo mío que me dijo yo saqué una ondita fide esa 13 y pago como 12 mil pesos la saqué con 150 5 años pero puedo irme lejos cuando yo quiera no no yo no confío en mi carro yo no voy a ningún lugar lejos de mi carro hoy no viremos en él por eso no no es que no todo lo que sea más de 10 kilómetros yo no voy para ningún lado tú no tienes para ir para el supermercado Amaro bueno yo vivo a dos quienes en el supermercado y a veces voy al supermercado a dos quienes en el supermercado y a veces voy también cuánto 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 me arroje en tu casa aparte de aparte de la jipeta que yo vi ayer que vi una jipeta yo tengo un solo o sea yo tengo un solo tú tienes un solo pero cuánto carro hay es que como te digo si yo también pongo a decirte cuánto carro hay yo tenía que incluirte lo de la empresa y son varios son varios realmente oye ya vino a echar baño no ya vino a echar de baño a uno sugeriste hacer la cara a uno ya vino a y fuera están volando todos los códigos tú le estás dando los códigos de la gente mira hoy yo vi el cargo me hizo prenderme porque mínimo el gringo que el tiene pues si ni que tú le hacía ahí hacer que déjalo así me salió déjalo así que te lleven que te lleven y yo porque yo yo y él estábamos haciendo una relación normalmente hay una mujer que es muy mala y tú siempre estás moca tú estás con ella y dices dios mío por dónde que va a ser el pueblo porque tú siempre tú sabes que eso no es tuyo solo entonces tú estás con ella y dices dios mío cuánto esto se va a dañar así mismo estoy yo conmigo yo una vez tuve una conversación con una chica y bueno todo mucha cotorra en esta vida yo trabajo para enamorarme ok me dice ella vamos a dar una vuelta pásame a buscar digo yo te paso a buscar dónde tú vives yo viví en Villa Agricola y ella en Brisa del Este ay eso le he hito el carrito era viejo ya tú sabes yo iba todo el camino feliz mirando mi temperatura feliz todo el camino no tú estabas mirando el mar porque tú ibas por la avenida España y mirando las temperaturas si se calienta lo tiro para el mar la miro a ella la recojo la miro a ella digo dónde vamos vamos para Boca Chica ay Dios wow Dios mío vámonos para Boca Chica yo voy mirando mi temperatura toda mi temperatura pero ella iba hablando conmigo y yo nunca supe una palabra que ella dijo yo no la recuerdo tú estabas concentrando porque yo lo metaba era en mi carro digo bueno si se quedó por aquí por aquí lo dejé pero gracias a Dios no llegaron llegaron y volvieron y volví yo tengo un viaje pendiente a Boca Chica ok y que tú vas a hacer después de eso de que si ese viaje se da yo voy y vuelvo lo llevo para la vacía y se lo presento a la misma porque oye algo el carro que se calienta tú no puedes ir al pasito porque se calienta más ok tiene que ser duro tiene que ser duro para que la brisa lo vaya enfriando y la brisa lo va enfriando para que la brisa lo vaya enfriando ah pero que tú no has pasado por nada de esas mira y no puedes tener el baúl vacío tienes que tener tu galón con tu tapa dos galones uno de gasolina y uno de agua en serio y con tu titana cuando se calienta tú le echas el galón vamos a hablar no no el próximo episodio el próximo episodio de este podcast vamos a hablar de crédito bancario porque miren hay que arreglarle ese crédito para que salgan de esa vaina en cicla a mí me conocen yo voy a un banco y me sacan por la mano párese ven tú no perteneces acá tú sabes que con los carros viejos la pieza del carro yo en verdad no sé cómo se llama todas esas piezas que yo mencioné que me las han ido diciendo y yo me las he ido aprendiendo pero yo nada más sé para qué sirven la goma y la goma muy bien porque los otros días él estaba duro el guía duro y le doy y el carro me dice mi hermano ábrelo ahí abre y mueve cuando le tapamos una cosa ahí hay una vaina que se le echa se llama aceite hidráulico de la araña tenía dijo mijo a eso se le se echa un aceite yo no era que yo no lo sabía yo qué más tú no sabes más nada yo no sé nada de carro yo sé echarle gas alta al que de gas porque todo carro de pobre de Guaduguay es de gas hay popis que se han tenido enganchados y que para la economía y le han echado de gas pero viene el popis que usa carro de gas es porque viene así sonata que viene así no pero no tiene que no es por nada no es por nada pero tan difícil que un popis tenga un sonata no creo no creo ahora mismo hay muchos sonatas bonitos no es lo mismo te agarro un sonata yo estoy peor que los guagua guagua yo tengo un sonata tengo no es lo mismo no decrimine los sonatas que los sonatas son duros no es lo mismo un sonata con su equipo de gas profesional a que tú tengas que coger un convertidor de la José Fabrea y agarrar tantas de gas de tu mamá y ponerlo ahí y andar con un bajo agar yo no me siento identificada con sus confesiones como te voy a decir yo te voy a decir la verdad yo le echo 200 de gas todos los días a mi carro con el bebé no me voy a quedar y él está muy feo de granado también te hace quedarme entonces yo lo que hago es todo el día le echo 200 y yo me hago de cuenta que esos 200 son de gas pero haz una historia una historia así de esa cruda fea que tú haces de un día que tú te quedaste tú te quedaste en él yo me he quedado varias veces un día yo me quedé yo me quedé oye lo que pasa yo voy cruzando para la zona oriental y cuando voy bien ahí el carro como que se sintió como que se sintió mal le da coronavirus toseó dos veces y yo me puse la mascarilla por si la mujer me puse mi mascarilla tú no me vas a enfermar este carro tú no me vas a enfermar agarró y se apagó misteriosamente y dije yo muchacho que te pasa prende y el carro y siempre se apaga medio a medio al puente tú cruzando un puente y ahí es él hace un análisis y él dice el peor sitio para quedarme realmente sería ayer lo juro por los lados de la ciudad del niño o aquí en el puente ¿dónde me debo quedar yo? por la ciudad del niño y un muy mal sitio para quedarse porque todo el mundo te va a ver todo el mundo te va a decir yo te vi y por ahí nadie te quiere admitir donde fue que te vi entonces el niño agarró y se quedó atento a él yo comencé como todo buen mecánico que no sabe de nada levanté el bonete y me puse la mano en la cintura porque yo no sé lo que yo voy a hacer eso es lo que siempre hace cuando tú estás y me puse la mano en la cintura y dije Dios mío y esta vaina y lo miré por todos lados y dije déjame ver comencé a ir y de chepa de chepa y yo fue un milagro de Dios le di un botoncito y una vaina sonó y comenzó a botar gas y dije oh y que fue parece que era una vaina de gas botó un chiste de gas le di a prende y prende y prende yo me salvé llego a mi casa paro el carro al otro día el carro no quiso prender más ey eso fue un chance que te dio para que te llegue a tu casa Dios quiso que llegue a mi casa ese día porque oye él se llevó a mi casa yo la apagué le di a prender para probar y no prendió ok estamos hablando de los carros popi versus guau guau vamos a una pausa y ya ustedes saben no se conecten esto es dando los códigos ella tenemos porjigo 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 porjo porjigo regg군 porjigo 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 en cada gr Notes Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación Escuchando música está en Vuela Radio Siga en sintonía con Vuela Radio Agárrense fuertemente a sus asientos Pues aquí escucharán una mezcla incontrolable de hacer los vídeos Con un poquito de falta de whisky Y a veces de dinero Como ustedes En Mike de León Chisua Zarzuela Y una servidora Cater Mosé Dándonos código ¿Dónde te daremos? Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuela Radio Descarga nuestra aplicación En tu smartphone Siga escuchando Vuelan Radio Tres caras Tú estás claro que yo no mato pecados Tengo un culo con mi droga a la calle y me embobina Vamos para Sina Vamos para Sina Vamos para Sina La vida del guaguaguá Dígase el de Granado, de Baratado Que está agranadillo, abatido Tiene varias vertientes Y el guaguaguá tiene que ser así De Granado, sin un chévere Porque hay mucho pop y que yo veo que quieren como cruzarse para allá Oye lo que pasa con el pop El tiene su cuarto A él no le importa El que tiene cuanto le luce todo Él se puede cruzar y un día hace un show Y la gente se va de ahí Pero al su tiempo con su cuarto lo van a respetar ¿Qué fue que hizo el show? El hijo de fulano Olvídalo No, y ya cuando de nuevo Ya porque brindó cerveza Dios, no Tú me entiendes Entonces esa gente así Hay que tenerlos cerca Sí Ahí en la tómpula Porque se mueven bien Y caminan bacán Pero el que está de Granado El que está abatido de Granadillo Dígase en olla En olla Un chispapo allá de mí Es que tiene que proceder Eso difícil No, no, muchacha No me sorprendería Hay lugares que yo voy a ir propina ¿Qué? Sí, yo la propina Tú la ves y yo me la llevo Yo la propina O sea que eres tan mejor que yo Yo he ido a mesa y veo propina Y la cojo y me la llevo Ya, bueno, mi ladro Imagínate Está el caso del sobreviviente Gua, 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 gua O sea, el lambón El lambón Según su estatus social Tiene un método lambístico ¿Cómo así? Explícame eso A ver si hay Tú estás comiendo algo Y tú estás comiendo algo y te dices Oh, y eso Y tan bueno Y eso Pero él te lo predica como Mandejuego Y eso Ese popi Te está lambiendo un popi Entonces él te dice Y eso Le dice No, mira, eso es una cosa Y tú le brindas De él depende Si te lo quieres hacer o no Y él depende Le hace el bombo Y te dice No, pero él quiere Es verdad Y él te dice Dame a ver Porque me brindaste Sí, sí Para no hacer el design Porque él va Para no hacer el design En educación Y él come Él está lambiendo Ok Pero bajo un código popi Él va a la guavilla Y te dice Tú sabes Estamos aquí Porque él te está viendo Con la furia Que te lo trae No, no, no Se fue de cristianos Y una vez dicen No, porque el señor Partió tanto pan Y tanto Eso se la envía cristiana Ok Sí, exacto Pero eso El que cristiano Está en un lisbo De guaguaguay popi Porque en ocasiones Ellos se manejan Como guaguaguay En ocasiones Caen muy popi Dependiendo Tú llegas aquí O te dan con la palabra Que tú dices Yo no voy en contra de Dios No, tú llegas aquí Y tú estás comiendo algo Y yo llegué Y te digo Es Catering Dame beso No, que si quiero Porque llega Marco Yaro Dios te bendiga Mija Pastor, usted quiere Él ya me dijo Dios te bendiga Y me miró Con esos ojos verdes Con esos ojos así A ti Venga Entonces Esos son códigos Que al cristiano No le apliquen El cristiano es de selva ¿Cómo tú sabes Que Michael Yaro Yaro tiene los ojos Azul? Mira, la mujer No voy a decir Michael Yaro No, es en el reloj No importa nada Pero ¿Quién? ¿Qué mujer dominicana Que se respete? Que usa redes sociales O que sea cristiana No sabe que ese hombre Tiene los ojos verdes Selva, bellísimos Eso tendríamos que preguntar A la mujer La mujer Por ahí Le comento No, no, no Yo he escuchado Muchas cristianas Mujeres serias De su iglesia Que dicen Mi pastor Es muy 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 Pues Moso Que se yo Cuando tú Cuando estés en la chuleta Cuando estés en la chuleta Cuando estés en la chuleta Tú no vas a ver Tú no vas a ver De cambia siete veces De cambia siete veces Ya ustedes saben Entonces Ese lambón Poppy Y ese lambón Gua, gua, gua Ellos tienen distintas formas De seguirte lambiendo Ellos En un ejemplo El lambón Gua, gua, gua Él sabe A quién la se cocina En tu casa Y él se aparece En tu casa Él pone una alarma Él sabe No Él sabe Él tiene un calendario Si él tiene un calendario mental Y él sabe En qué lugar Se va a cocinar A cada hora Y el menú Él dice Los joven Yo no puedo ir Donde Gregoria Porque es en Arendt Entonces Él por ahí No pasa ese día Pero él sabe Donde en tu casa Que si cocinas Algo más o menos Él va El lambón Poppy Él hace una cita contigo Tenemos que hablar De un proyecto Ese proyecto Va a ser un proyecto Ganar, ganar Ganar, ganar El proyecto Que te tengo planteado Es que él no tiene Para comprar Lo que él necesita O su papá Le bloqueó la tarjeta Y quiere que alguien Más que le bloqueó La tarjeta Realmente Porque te voy a decir Una cosa Nunca un popi Te va a decir Que eres un negocio Donde tú puedes ser Tu propio jefe Desde tu casa Con la mitad Con la mitad del tiempo Porque el popi Lambón Tiene su dinero Eso te lo dice El mamón Pero es lo que es Lambón Es lo que es Lambón El tío Le gusta El lambón Son mal acostumbrados Lamentablemente La sirvienda No le quita esa maña Porque la mamá No lo escribió La mamá No lo escribió Yo el miércoles pasado Estaba en una fila Que se me perdió la cédula Y cuando le preguntaba La muchacha Esa fue la primera O la segunda vez La segunda vez Son mil Me dice la muchacha No, pues yo no sabía Me dice la muchacha Mira, caballero Son mil Son mil Y yo digo Conchule, yo no tengo Y parece que Atrás de mí Venía una popi Real Que tampoco tenía Y salió Mandando una nota De body Me bloquearon la tarjeta Y son mil Diga que no tiene Que bloquean tarjeta Es que usted Hasta hace un peso A mí no me dio vergüenza Digo, doña, está bien Hablamos ahorita Yo no tengo Y me fui Todavía ando yo sin cédula Pues atención Policía Nacional Dejen que yo consiga los mil Para que no me vayan a trancar Por ahí Dejen que yo consiga esos mil Que no hay Está dura la vaina Seguimos, maño Bien Entonces el popi Lambe De un modo Sujetivo Sí Él te llega a tu casa Te saluda Una preinvitación Te propone un negocio El guababá no El guababá te dice Mira, tú también Estoy chiquito Te hace par de chimes Del barrio Tú sabes que fulana Está pegándole Después en un marido Y tú te entretenido Y tú te entretenido Y cuando yo como Dice Entonces ahí el agarra Se aprovecha De las alturas de su vida Sí, sí, sí Ahora por el toque Le quedan los lambones Tan feos ¿Por qué? Sí, porque a mí Los lambones nocturnos No, si te bajaba en la noche Claro, si te bajaba en la noche Y te miraba Y en los centros nocturnos De bebida Mi patrón Mi patrón Mi papá Esos lambones Esos lambones Yo no sé Que ellos están viviendo Las mismas Porque ellos agarraban Tumbaban polvos Tumbaban gelatina Lampían anzuelas En los años Yo tenía un soporte de gelatina Me gustaba Mi patrón Mira, tú te estás lindo Papá Y ahí mi mujer Y yo Seguían el lambonismo Esas palabras Se las roban los parqueadores Ahora Los parqueadores ¿Cuál, eh? Atención parqueadores De República Dominicana Dejen a uno tranquilo Que tienen unos jartos Me tienen jartos Donde quiera Que uno se parquea Hay que Pues yo no pago en placa Ahora te vas a una pregunta Te cobran mucho ¿Por el parque de la persona? No, la jipeta De verdad De verdad Me estoy desagando Ahí va Ahí viene este Me tienen jartos Ahora la pasola Se llamó el jipeta Ahora la pasola Le pusieron a todo mamá ¿También me va a poner Que sea la jipeta? No, Jensen A la pasola ¿También me va a poner Que sea la jipeta? La pasola Mira ¿Tú sabes lo que tú Y yo tenemos que hacer? Dios es bueno Tú tienes tu pasola Tú tienes tu jipeta Este tiene un carro Que se le está quedando Cada rato Pero tú te vas a poner Su jipeta Te vamos a decir que no Oye Óyeme a mí Yo lo que no confío En mi carro Pero yo le vuelvo Él es bueno Él no habla de nadie Y es dulce Entonces El lambón Gua 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 El lambón popi Perdón En la escuela Le lambé Con diplomacia A el profesor Profesor ¿Cómo usted le está yendo? Usted se ve muy bien Ay yo odiaba eso Cuando el profesor No se acordaba de la clase Eso era lo que le acordaba Y la acordaba De la clase del profesor Porque ellos empezaron De chiquito A hacer sus videos Profesor ¿Por qué usted dejó cartares? Ay Muchachito azaroso Eso Es un potencial Es un potencial Un lambón en potencia Esta en la universidad Se va a graduar Suma con lambonería No porque lo que pasa Es que a veces A veces el mal estudiante Cuando hacía la tarea Hacía lo mismo también Porque yo lo hacía Cuando yo hacía la tarea Yo quería que me la revisaran Y yo iba Profesor La tarea Alto de 70 Él quería un 80 Un día Yo pasé con 65 No se pasa con 65 Claro ¿De qué es que tú eres? Claro 1990 Yo no quiero taquilla Yo nací en ese año Y después lo subieron a 70 Ay Dios mío Educación física La pasé yo con 67 No pero tú Estabas muy bien Porque tú no Es otra cosa Esto va a ser un tema Para el próximo Para el próximo podcast Claro Se juega pelota Y se estudia A mí mami Al menos que tú Quieras salir diciendo Me llamo Albert Pujol Con todo el respeto Albert Pujol No hay un pelotero Que te diga No porque nosotros No hablan correctamente Nosotros Nosotros los grandes ligas No chulo Es cuando los filman Y se van para allá afuera Y hablan ese inglés Ay Sí machucados Como el de David Ortico Un saludo mi hermano Digo David Ortico Déjate mi hermano No yo no tengo filtro Me está lento Bueno señores Esto fue Dando los códigos Y ya se acabó Ay dando Ya pasó una hora En nuestro primer programa Nuestro primer episodio Bueno dura poco Bueno dura poco Entonces como dicen Esto fue Dando los códigos Pues bueno Dando los códigos